Él se ganó la oportunidad de la frontera anterior de Mexa, él es Adání. En la otra esquina, el joven campeón crucero junior de crash, el joven escobín Astro. No me parece que entienda el joven, lucha a una sola caída. Pedimos amablemente a todos los medios de comunicación, recordarles que solamente se tiene autorizado en la cerca del ring, solamente seis medios. Esto para el bien del público que nos hizo favor de asistir a esta función el día de hoy. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!